Sean bienvenidos todos a mi canal Armando Sigars, mi nombre es Armando y hoy estamos hablando cómo vamos a preparar nuestro humidor, así que si te interesa este tema, quédate conmigo para que no te lo pierdas. Ya estuvimos presentando estos humidores que estuve adquiriendo para poder guardar mis sabanos preferidos, es decir, mis vitoras preferidas y ahora los voy a tener aquí y hay que prepararlos, es decir, un humidor una vez que lo compras no está totalmente listo para poder cuidar tus sabanos, es decir, mantenerlo en esa humedad que volvemos a recordarla para las personas que están empezando, que tiene que ser desde los 65 a los 70, hay 70% de humedad relativa, lo que hace también que sea proporcional a la temperatura. La temperatura es otro de los factores también, pero hoy vamos a estar hablando sobre todo cómo preparamos nuestro humidor para que conserve la humedad. Primero, un humidor es, pues, esto que tenemos aquí, tengo tres tipos de humidores de diferentes tamaños, pero su función principal es mantener en una especie de caja hermética tus habanos a una humedad que sea la correcta, es decir, que vamos a tener aquí un humidor, como es el caso, por ejemplo, de este humidor de lujo de Coiba, que lo vamos a preparar donde el interior del humidor, cuando es un humidor bueno, como es el caso de este, tiene que ser un humidor con cedro español en el interior, es decir, un humidor que de verdad aporte a los habanos y ese cedro español es el que también, a su vez, cumple el objetivo de ahuyentar un poco lo que es la lacio derma o los bichos u otros tipos de insectos que se quieran apoderar de tus preciosos habanos. Entonces, vamos a tener estos humidores, como les decía, de diferentes marcas, de diferentes formas de funcionamiento, incluso he traído este pequeño que ya he terminado de vaciarlo y lo quiero utilizar para mi humidor diario, para los habanos del día a día y entonces también les voy a enseñar cómo preparar estos humidores y así poder estar seguro de que vamos a poder tener un disfrute total de nuestros habanos en esas condiciones óptimas. Pues bien, ahora vamos a ir por pasos viendo cómo hacer esta preparación. Siempre recuerdo, esta preparación es lo que hago yo, a mí me funciona muy bien porque lo he aprendido de los libros de habanos, de experiencias de otros aficionados que les gusta también observar y les he ido preguntando cómo ellos logran mantener, es decir, con diferentes tipos de experiencias personales, así que siempre recordarlo porque no soy un experto en temas de mantenimiento de humidor, me falta muchísimo por aprender, pero eso sí, me gusta mantener mis habanos en perfecto estado y para eso vamos al lío. Lo primero que vamos a ver ahora es qué vamos a necesitar en esta curación del humidor, por lo menos qué necesito yo. Y bien, lo primero de todo es agua, el agua es la parte que va a aportar esa humedad. Esta es un agua pura, es decir, puede ser agua destilada comprada con algunas soluciones de Zika, pero yo lo hago de manera natural porque también donde vivo aquí en Madrid, el agua es bastante buena y yo utilizo agua bien pura que no tenga cal. ¿Por qué no puede tener cal? Pues bien, la cal se puede impregnar en las paredes de nuestros humidores y provocar que en este caso no funcione bien la humedad ni tampoco la circulación de humedad por el mismo y a su vez también que una vez que se queden esos microporos de lo que es la madera del humidor, pues puede provocar también diferentes olores, puede provocar que el humidor no funcione correctamente. Entonces vamos a hacer que el humidor tenga la mejor condición posible. Eso también influye mucho en cómo utilizamos después el resto de los pasos que vamos a ver ahora. Pues bien, agua en primer lugar, luego voy a necesitar una valleta limpia de micro, es decir, que no tenga algodones, que se puedan quedar diferentes tipos de pelitos en el humidor, solo utilizo una de micro. También puedo utilizar diferentes tipos de táper o recipientes de cristal que voy a estar utilizando en los diferentes procesos. Luego también lo puedo tener de diferentes formas, es decir, es muy importante tener esto a mano para poder hacerlo. También voy a necesitar, por ejemplo, para el tema de los hidrómetros, que hablaremos luego, en este caso, algunos kits de lo que se llama humedificación y calibración del hidrómetro. Y luego también el método tradicional que les voy a enseñar, también un poco de sal en un recipiente y otro recipiente que se convierta en hermético. Yo creo que así podríamos tener todo lo que vamos a necesitar durante este proceso, además de todo lo que viene dentro del humidor. Yo creo que con eso vamos a empezar a hacer ya los primeros pasos. Ahora vamos a tomar un poco el agua que tenemos, la vamos a colocar en este recipiente. Esto, como son varios humidores, vamos a ir repitiendo el proceso para que ustedes lo vayan viendo. Lo que hacemos es mojar un poco una de las puntas o una parte que no quede muy mojado, es decir, exprimimos un poco. Y luego vamos a hacer este movimiento para ir limpiando lo que es nuestra madera del humidor, quitando todo ese polvillo que puede haber quedado de la manufactura, quitando todos los restos que puedan impedir que funcionen de manera correcta. Esto es un proceso que realizamos balda a balda. Puede parecer un poco cansado, pero es necesario. Volvemos a humedecer un poco y volvemos a hacer todo el proceso de limpieza. Así nuestro humidor. También cuando hacemos la parte de Seasoning, es decir, cuando ves que cambia la temperatura, que cambia la humedad, que ya lleva un tiempo el humidor sin mantenimiento porque igual se le pueden ir tapando los poros, pues ese proceso volvemos a repetirlo. Y así lo vamos viendo cómo funciona, porque es muy importante. Es decir, esta madera que tienen los humidores que les decía de cedro español, ese olor que desprenden va a funcionar de manera ideal para lo que se llama el añejamiento de sus habanos, es decir, de sus puros habanos. Juega una parte primordial dentro de ese proceso. Vamos haciendo un poco toda la limpieza y así se va quedando nuestro humidor. Como pueden ver, va desprendiendo un poco de todo ese polvillo. Ese polvillo al final no es bueno que se quede dentro del humidor porque si no puede dañar, en este caso, a tus habanos. Pero como pueden ver, es un proceso incluso que a mí me gusta mucho. Es muy ese olor de cedro, todo el proceso que se disfruta mucho. Y luego también la parte mágica de abrir tu humidor y que huela espectacular. Ahora hacemos lo mismo con la parte interior. Vamos primero a retirar lo que serían, que ya lo vimos cuando hablamos del humidor, estas esponjas que permiten que tenga esa humedificación. Ahora veremos qué hacemos con ella. Luego volvemos a seguir, es decir, por todo el fondo del humidor. La idea de esto es esa, es quitar todo lo que pueda quedar de impureza, humedecer, pero muy poco. Pues no hay que hacerlo, es un consejo, no hay que hacerlo muy mojado. Es decir, la idea es que de manera gentil la madera se limpie, pero no en ningún momento, por favor, no le tiren agua encima, no lo hagan con un paño que tenga otros olores. Son consejos que sí se los doy porque pueden ahí sufrir, en este caso, pues su humidor y luego sus habanos, que van a estar dentro de su humidor, y no va a ser una experiencia agradable. Porque recordamos que sólo puede haber una influencia de lo que es el cedro con el habano. Pues ya está. En este momento estaría ya limpio por dentro del humidor. Hacemos luego la misma operación con este otro humidor, que es más pequeño, por lo tanto es más fácil. Volvemos a hacer lo mismo, limpiamos. Hacemos toda la limpieza. O sea, al tener varios humidores, pues bueno, puede tener también ese inconveniente de trabajo extra que vas a tener, pero es muy agradable. Yo estas tareas las hacía normalmente, y bueno, no las grababa, pero como hay muchos de ustedes que me preguntan, pues cómo preparar un humidor por primera vez, cómo lograr que el humidor funcione. Es decir, en Cuba no tenía la misma situación que tengo aquí, con respecto a la humedad. Tenía muchísima humedad en aquel, en todo lo contrario, aquí a Europa, que la humedad es muy escasa. Pero entonces había que tener buenos humidores para que tus habanos no estén sobrehumidificados. Es decir, es tan malo tener los habanos secos como sobrehumidificados. Todo tiene que ser un equilibrio, y en ese caso hay que seguir los parámetros correctos para poder hacer el mantenimiento de tu humidor. Vamos a ir separando. Volvemos a hacer aquí, espirnos un poco, y hacemos igual. Hacemos la limpieza de nuestro humidor. Retiramos lo que sería, lo que viene, que esto ahora le vamos a hacer otro proceso. Aquí los dejo. Como ya estoy haciendo varios humidores a la vez, pues puede que me tarde un poco más. Ahora, en todo caso, si noto que es mucho tiempo, pues lo pongo en rápido y así no pierden tanto tiempo ustedes, o lo pueden correr también. Es decir, lo pueden pasar. Bien, ya tenemos nuestro humidor limpio por dentro. Esto, como es algo real, es decir, lo voy a utilizar por primera vez. Necesito que esté muy bien para poder conservar mis pitolas favoritas. Ya está. Esto está completo. Y nos vamos al último pequeñito que tenemos aquí. También le vamos a sacar esta pequeña esponja y limpiamos muy bien. Es todo, como pueden ver, el mismo proceso. Limpieza para limpiar los poros. Pero bueno, es un proceso que tiene que hacerse de manera correcta. para que así tus habanos estén muy bien. Ahora, ya vamos a reservar, vamos a reservar para un lado nuestro nuestro paño, porque lo vamos a utilizar pronto. Ya tenemos nuestros humidores limpios. El siguiente paso va a ser colocar un recipiente en el recipiente de agua dentro de estos humidores. Los vamos a cerrar y los vamos a dejar ahí durante tres días. Yo ahora voy a hacer el cierre, pero luego lo dejaré tres días y después ya estarán listos para albergar los habanos. Pero haré la segunda parte de colocación de las diferentes formas de mantener la humedad para así completar el ciclo. ¿Cómo haríamos el dejar un recipiente? Pues por ejemplo, tenemos aquí un recipiente. Vamos a colocar agua en él. Y lo que haríamos sería dejarlo dentro de nuestro humidor, cerrar la tapa y en tres días aproximadamente es que lo abriríamos para así ver ya como el humidor ha absorbido toda el agua. Debería absorber un poco el agua que hemos colocado dentro y así ya lo tenemos listo. Es decir, cerramos el humidor. Qué bonito el cierre hermético, cajón, maravilloso. Me encanta. Es un humidor espectacular, tal cual que este otra maravilla. Que vamos a hacer lo mismo. Vamos a tener otro recipiente igual que permite el cierre hermético. Y lo que vamos a hacer es igualmente colocar agua y cerrar nuestro humidor. Así, colocamos los tres. Este otro recipiente con agua, lo colocamos, cerramos y a esperar. Aquí también podríamos haber utilizado bolsas de bóveda que están diseñadas con un 85%, es decir, con una humedad alta. Este método sería más caro, pero es posible también utilizar varias, depende del tamaño del humidor, varios bolsas de bóveda de 85-84% que te va a permitir hacer ese mantenimiento del humidor hasta que la bolsa ya se queda seca porque la ha absorbido toda la madera. Es otra de las opciones que tienes, pero yo sigo con el método tradicional de agua destilada o agua pura que permite igual a tener un humidor en perfecto estado, pero quería comentárselos. Ahora, vamos a la segunda parte. Ya tenemos aquí este recipiente con agua, lo vamos a llenar un poco. Y esto que nos va a permitir, pues tomar, vamos a comenzar con, por ejemplo, estas que son del humidor de cohiba, de lujo. Vamos a ir colocándolas. Y lo que vamos a hacer con esto es que esas esponjas internas absorban agua y pueda mantener la humedad. Este mismo proceso hay que dejarlo unos minutos para que absorban agua. Podemos hacerla uno a uno y lo que vamos a hacer es colocarla, que absorba agua unos minutos y luego colocar nuestro paño y dejar, en este caso, que se sequen ahí. Así vamos haciendo todo el proceso para poder obtener esa humedad que vamos a querer. También les digo lo mismo. Este es el método que venía con el humidor. Si no quieren estar tan pendiente de las esponjas porque luego tiene una sobrehumidificación o porque les puede provocar daños, de nuevo, podemos utilizar bolsas de bóveda. Es un poco más caro, pero como dice el lema, no mess. Es decir, yes, don't eat, no mess. Don't worry, don't mess. Lo siento. Este es el lema en inglés que tienen. Es decir, sin preocupación, sin desorden. Que es un poco lo que significa no tener que preocuparte tanto. Pero este método tradicional es igual al económico, viene con el humidor y hay que aprenderlo para poder hacerlo. Pero todo aficionado creo que debería aprender a ser puesta en marcha de su humidor. Sin siempre tener este tipo de... Aunque para mí las recomiendo 100% porque son las que yo uso. Recuerden mi humidor electrónico que también las utilizaba. Bien, ya tenemos, por ejemplo, esta. La vamos dejando aquí. Hacemos la misma operación con esta esponja del humidor Montecristo línea 1935. Lo colocamos boca abajo, lo dejamos un rato, él va absorbiendo agua y lo vamos a volver a colocar sobre el paño. Y ahora les voy a decir qué hacemos. Ven como hay un pequeño burbujeo, absorbe. Y una vez que lo dejamos ya escurrir, porque ya ha absorbido, lo colocamos encima también de nuestro paño. Y por último, también la esponja del humidor pequeño de H1++54, que lo voy a estar, como les decía, para los sabanos pequeños de poca fumada lo voy a estar utilizando para mantenerlos ahí. Esto lo podemos hacer repetitivamente según como veamos después cómo va la humedad de nuestro humidor. Pero bueno, es para que ustedes sepan cómo es que se hace. Agua destilada, agua pura, se coloca y luego ahora lo limpiamos antes de colocarlo dentro del humidor después que han pasado los tres días. Muy importante. Cuando han pasado los tres días es que hacemos la colocación de todos estos. todas estas esponjas o sistemas de mantener la humedificación o bolsas de bóveda o lo que usted utilice. Una vez que ya tenemos todo listo, esperando estos tres días, vamos también a colocar, por ejemplo, en este caso, muchos unidores vienen con unos higrómetros. El higrómetro es esta herramienta que viene diseñada para mostrarte qué humedad tiene tu humidor y así tú puedes cuidarte, cuidarlos bien. En este caso los hay analógicos y los hay también de digitales, como es el caso de este. Pero este también a su vez es un higrómetro, como yo las he enseñado ya, que funciona con Bluetooth. Se conecta al teléfono y me dice hora, hora, momento, momento, qué humedad y qué temperatura tiene mi humidor. Yo así me despreocupo, pero también necesita calibración. Es decir, todos los higrómetros necesitan una calibración para marcar el punto donde siempre la referencia que se toma, eso por lo que he podido observar, es de 75%. Es decir, que el 75%, esta bolsa de bóveda que viene en este kit de calibración, la colocamos dentro, la bolsa tiene que estar en perfecto estado. Colocamos el higrómetro, hacemos el cierre y aquí vamos a tener unas, en este caso, 24 horas. Vamos a tener que mantenerlo en un sitio donde no le dé la luz, ni haya cambios bruscos de temperatura. Y ahí se va a poder aclimatar y tener la humedad perfecta, ideal, que siempre con un más menos uno, más menos dos. Por eso hay que estar siempre muy pendiente. Pues, ¿qué hacemos con este otro tipo de higrómetros que no son digitales? Hay otros higrómetros también que son digitales, que son más, en este caso, más confiables. Pero estos que vienen con los humedad son preciosos. Si a alguien le gustan ese toque vintage, es maravilloso. Pues, ¿qué hacemos entonces? Vamos a tener un recipiente también hermético y vamos a tener dentro de él, pues, un recipiente con sal. Esto es sal de cocina, sal normal. Y lo que vamos a hacer es agregarle a esta sal unas gotitas de agua. Y estas gotitas de agua, se hace un poco de agua. Lo que vamos a hacer es colocar este recipiente con sal y vamos a colocar nuestro higrómetro dentro. ¿Qué va a suceder con esto? Una vez que hacemos el selle, igual dentro de 24 horas lo vamos a revisar. Y vamos a notar que nuestro higrómetro, lo hemos colocado fuera, si pueden ver. Pues, nuestro higrómetro va a tener 75% de humedad que es lo que hace con la sal que se obtenga ese tipo de humedad. Así, ya lo tendríamos. Lo colocaríamos igual en un sitio. Se haríamos el cierre de nuestros humidores. Una vez que ya esté todo curado, que esté todo preparado y listo. Limpiamos, por ejemplo, como les decía. Limpiamos bien, que no se nos vaya a caer el agua en exceso. Para que no nos dañe la madera del humidor. Limpiamos bien por detrás. Y ya, una vez que lo hacemos así, ya tenemos la seguridad de que no va a caer agua. Porque ya absorbió toda el agua. Lo podemos dejar un rato incluso para que no corramos el riesgo. Lo que vamos a hacer es colocarlo dentro, al igual que el higrómetro. Cerrarlo, llenarlo con nuestros sabanos y listo. Yo creo que este sería todo el proceso. Ahora lo voy a dejar un tiempo más y así lo podemos tener completo. Bien, hemos llegado al final de nuestro video de hoy. Sé que ha sido un poco largo. Pero quería mostrarles cómo yo hago el mantenimiento, la curación, preparación. Es decir, todas las palabras. Que hay muchísimos videos, los sé en YouTube sobre esto. Pero bueno, quería mostrarles cómo lo hacía yo con mis propios humidores. Que son los que voy a estar utilizando para mantener mis vítulas preferidas ahora. También en el invierno. Porque estos humidores mantienen muy bien la temperatura durante el invierno en España. Es decir, temperaturas más altas pues hay más problemas. Por eso teníamos el humidor electrónico. Pero ahora tenemos estos humidores que me encantan. Y los voy a estar utilizando muchísimo. Así que ya saben, si les ha gustado déjenme sus comentarios. Qué otros temas les gustaría que estuviera hablando en próximos videos. Recuerden disfrutar siempre de sus vítulas preferidas. Y hasta la vista. Compay.